Empezamos. Vamos a Marcos, capítulo 11. Vamos a ir un poquito más por encima para poder tocar la mayor parte que podamos. Bueno, aquí llega este capítulo 11, que hemos dicho de la entrada triunfal en Jerusalén. Hemos visto en la transfiguración cómo Jesús les da un adelanto a los discípulos. Se transfigura. De alguna manera es como si ellos pueden ver su gloria y entender de una manera más completa lo que significa cristianismo, lo que significa confiar en Dios, lo que significa tener una relación con Jesús. Y aquí llega este momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquí hay tres puntos, tres textos. Esta entrada literal donde la gente aclama a Jesús, le ven como el Rey que viene. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana es lo mismo que sálvanos ahora. Bendito que viene en el nombre del Señor. Esto no son palabras de júbilo hechas así espontáneamente, sino que forman parte del Salmo 118. O sea, lo que están expresando la gente tiene que ver con el Salmo 118. Y por esa razón, por esa razón, vemos en el capítulo 12 una pregunta. Capítulo 12, versículo 10. Hay una pregunta aquí en esta parábola de los trabajadores malvados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? Esta es una pregunta un poco extraña, que parece que no concuerda con el texto que se está hablando aquí. Llegaremos después. Pues la base de por qué Jesús hace esta pregunta tiene que ver con esto que la gente estaba hablando. Con esto que la gente estaba gritando. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí hay un versículo o un texto que solamente viene en este Evangelio de Marcos. Y es el versículo 11. Que es una cosa como un poquito rara. Dice, entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. ¿Por qué es un poco extraño? Bueno, porque esto no lo dice el resto de los Evangelios. Este es un dato que solo lo tenemos aquí. El hecho de que Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén y ya de ahí nos dicen el resto de los Evangelios que él no se queda en Jerusalén a dormir, sino que se va a Betania, ¿no? A dormir. Y ahí en el viaje a Betania y la vuelta, ahí ocurren otros dos acontecimientos. Cuando Jesús se encuentra con la higuera y cuando vuelve al templo, la purificación del templo. Pero versículo 11. Esto solamente nos lo dice aquí el Marcos. Jesús, antes de irse a Betania, cuando ya anochecía, dice que entra en el templo y mira a su alrededor y sale y se va. No nos dice en dónde pone su atención, no nos dice qué cosas está mirando, no nos dice qué es lo que le llama la atención. Lo que sí nos dice es qué es lo que hace al día siguiente nada más entrar. Al día siguiente, cuando Jesús vuelve de Betania nada más entrar, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús al día siguiente nada más entrar en el templo? Expulsa a los que cambian dinero, a los cambistas y a los que venden palomas. Bueno, los comentaristas unen estos dos asuntos. Es como que Jesús ya tiene en su mente, él lo sabe, ¿no? Él ha visto ahí exactamente cómo está el corazón o qué es lo que está pasando en el templo. ¿Cuál es lo que Jesús les dice cuando limpia a los del templo? Habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Entonces, cuando Jesús entra aquí por la noche, los comentaristas dicen que posiblemente lo que vio Jesús es el templo preparado y todo bien acondicionado, no tanto para lo que es el templo, para ser el centro de la vida espiritual de Israel, para ser el sitio donde comunicarse con Dios, donde relacionarse con Dios, no. Estaba preparado para el negocio, para el negocio de cambiar dinero y de vender las palomas. ¿Por qué razón? Bueno, los sacerdotes habían determinado que las ofrendas solo se dieran en dinero hebreo. Entonces, como venían judíos de todas las naciones, estamos hablando de la Pascua. La Pascua es una de las tres fiestas grandes de los judíos. Y los judíos en cada una de estas tres fiestas tienen que ir a Jerusalén. Ellos van a Jerusalén. Entonces, aquí están judíos de todas las naciones alrededor y vienen con su dinero, con sus monedas, con las que viven en Siria, en Egipto o donde sea. Pero los hebreos no aceptan y ponen una especie de oficina de cambio de dinero, ¿no? Y ya sabemos lo que hacen las oficinas de cambio de dinero. Cuando tú vas a cambiar dinero, ¿qué te dicen? Te dicen el cambio y te dicen, y la comisión es tanto. Cobran una comisión. Y es lo que hacían ellos. Cobraban una comisión a toda esta gente. Así que el cambio de dinero era un negocio rentable. Con las palomas pasaba lo mismo. Como la gente podía criar las palomas y traerlas como hizo José cuando Jesús era un niño. Que traía, que venía con dos palominos. Pero ellos también habían modificado esto y solo aceptaban animales que se pudieran comprar allí. Entonces, habían montado un negocio alrededor de la vida espiritual. O sea, que la religión era un negocio muy rentable para los fariseos. Las cosas de Dios era una movida económica. Y ellos dedicaban. Lo tenían muy bien organizado. Y eso es lo que Jesús sabía. Jesús conocía el corazón de los fariseos. Por eso, reacciona así. Por eso les echa. No es tanto que estén haciendo eso. Es todo lo que se ha montado alrededor de estas historias. ¿Qué tiene que ver esto con los otros? Bueno, a veces nosotros queremos mezclar lo que es la vida espiritual. Lo que es ser cristiano. Porque tenemos cierto temor. Un temor de no ir al infierno. Un temor de salvarnos. Pero al mismo tiempo, nuestra mente y nuestro corazón está enfocado en nuestros intereses. Está enfocado en nuestros anhelos, en nuestros deseos. En las cosas que a nosotros nos importan. En nuestros tesoros. Hacemos planes, no pensando en la voluntad de Dios. Pensando en nuestros negocios, o intereses, o planes, o cosas que nos convienen. No miramos que aquello de lo que se trataba era de agradecer a Dios. Era un momento la Pascua de agradecimiento por haberles librado de la esclavitud. Era un momento para recordar y ver el poder de Dios. De cómo Dios les había librado de la mano de los egipcios. Cómo Dios se había manifestado vez tras vez. Cómo la gloria de Dios y el poder de Dios se había mostrado a los judíos. Pero no. Esas cosas quedaban en un segundo plano y por encima estaban los intereses. Y esto no es cuestión de ellos. Esto nosotros hacemos igual. Estamos aquí a lo mejor. Y bueno, deberíamos de estar mirando cómo está nuestro corazón. Deberíamos de estar mirando qué es lo que Dios exige de mi vida. Pero a veces no está nuestra mente en estas cosas. Nuestra mente está en nuestros intereses. Lo que yo voy a hacer. Lo que yo tengo pensado que quiero hacer. Cómo yo quiero llevar adelante mi vida. Por eso aquí hay este momento donde Jesús expulsa y les acusa de haber convertido en una cueva de ladrones la casa de oración. Así que de alguna manera Jesús está evidenciando el corazón de Israel. Nuestro corazón les está diciendo, mira cómo es tu corazón. Hemos visto la transfiguración donde Jesús les está diciendo, quiero que veáis la gloria de Dios. Quiero que participéis de la gloria de Dios. Quiero que entendáis que hay una gloria que está reservada en los cielos. Pero aquí también Jesús no solamente les deja con una parte muy bonita de la película o de la historia o del futuro. Sino que también les dice, pero aquí hay un problema. Vuestro corazón. Y eso es lo que Jesús hace al limpiar el templo. Está limpiando el templo como una especie de profecía, de palabra profética de a lo que Jesús ha venido. Jesús está en Jerusalén. Es el domingo por la noche. Quedan cuatro días, cinco, para que Jesús sea crucificado. Entonces Jesús es como está dando un mensaje a través de todos estos acontecimientos y les está diciendo, yo estoy aquí para morir por vosotros. Jesús, estoy aquí, he venido por mi propia voluntad. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Les dijo, yo tengo que ir a Jerusalén y ser entregado para morir en la cruz. ¿Por qué razón? Porque mira cómo está vuestro corazón. Y otra historia que se mezcla es la historia que nos cuenta de la higuera estéril. Cuando va a Betania y vuelve por la mañana se encuentran una higuera. Y Jesús, estamos hablando de la última semana. Estamos en momentos muy importantes. Parece que no es muy lógico que Jesús ande mirando a ver si hay higos en la higuera. Pues Jesús sí, se para y mete la mano en una higuera frondosa, llena de hojas. Y les dice, no hay fruto. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente en el libro de Jeremías, capítulo 8, está comparándose a Israel con una higuera. La higuera representa a Israel. La higuera es como otra especie de película, de cuadro, donde Jesús quiere manifestarle a Israel, mira cómo está tu corazón. Y entonces ellos ven, no hay fruto. Y Jesús, ¿qué sentido tiene? Maldice la higuera. Y se va. Y al día siguiente vuelve. ¿Y qué pasa? La higuera se había secado hasta la raíz. Jesús está, una vez más, evidenciando, sacando a la luz, poniendo en claro, mira cómo está tu corazón. Aquí estás, dirigiendo la vida espiritual de toda la gente, creyendo que estás observando los preceptos, los mandamientos de Dios. Bueno, viviendo una religiosidad, pero en realidad lo que eres es esto, una higuera sin fruto. Y aquí vemos una higuera que es maldecida, no por dar mal fruto, sino por qué, por no dar fruto. Entonces, automáticamente la mente tiene que apuntar hacia nosotros y decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Vivo por mis intereses? ¿Es el egoísmo lo que me mueve? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo soy este tipo de higuera con mucha apariencia. Aquí llevas un montón de años y estás en las reuniones y cantas las canciones y de vez en cuando levantas oración y muchas cosas. Pero en realidad, cuando se trata de dar fruto, no hay fruto. ¿Cómo estamos nosotros? Es lo que constantemente hay que ir haciendo con todas estas historias. Todo esto no era un asunto que tenía que ver exclusivamente con los fariseos, los escribas, porque a partir del capítulo 11, Jesús tiene prácticamente un pleito constante con la alta jerarquía, con la alta sociedad de los judíos. Escribas, ancianos, sacerdotes, saduceos, fariseos, herodianos, y cada uno con su película diferente. Incluso ayer hablábamos de un asunto, del tema de Abraham. Abraham tuvo una promesa que Dios le dio. Y esta promesa tenía que ver con tener un hijo en el que iban a ser benditas todas las naciones. Abraham creyó la promesa de Dios. Dios la creyó y la abrazó. Dijo, esto es para mí. Como tú puedes ver en la Biblia, o puedes escuchar un mensaje, Dios es el que va a luchar tus batallas. Dios le dijo a Moisés, que le dijo, mi presencia irá contigo. Y es lo que nos está diciendo a nosotros. Y tú puedes coger eso y abrazarlo y decir, Señor, que sea para mí. Pero aquí hay un problema. Que es lo que le pasó a Abraham. Y Abraham creyó la promesa, pero lo que no aceptó, o lo que no entendió, es que Dios, al mismo tiempo que nos hace las promesas, al mismo tiempo que nos habla, habla, nos da profecías, nos dice cómo van a ser las cosas, Él es el Señor también de los tiempos. Él es el que marca los tiempos. Y Él tenía un tiempo para el cumplimiento de la promesa que le había dado a Abraham. Pero a Abraham se le hizo ya pesado. Ya dijo, esto se tarda mucho. ¿Se habrá olvidado de la promesa que me dio? Igual era algo para animarme. No sé qué cosas le pasaron a Abraham y a Sara por la cabeza. Lo que sí sabemos es lo que nos cuenta la historia. que ellos decidieron que ayudar a Dios. Vamos a ayudarle. Vamos a... Venga, mira. Vamos a coger a la sierva, a la criada, a Agar. Tú vas a estar con ella. Ella va a concebir un hijo y lo va a concebir aquí, casi sobre mis rodillas. Es como casi... Va a ser hijo tuyo y va a ser como si fuera hijo mío. Y vamos a ayudar a Dios. Vamos a tener ese hijo que tanto deseamos. Lo que pasa es que en vez de esperar completamente en Dios, que a lo mejor eso es demasiado espiritual o queda para las historias que nos cuenta la Biblia, pero igual aquí... Igual Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Igual confiar en Dios en este momento no significa dejarlo todo en manos de Dios. Igual Dios está esperando que en este momento que hagamos algo y cambiamos la historia y al final ¿qué producimos? Un Ismael. Un Ismael. Y Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Pero ellos perdieron la paciencia, perdieron la confianza, decidieron que querían recibir el fruto de la promesa mucho antes. y bueno, pues ahí pasó lo que pasó y fue un conflicto. Lo que provocaron fue un conflicto. Tuvo un conflicto entre Agar y Ismael con Sara hasta el punto que Abraham tuvo que despedirles, que se fueran. Fíjate, Dios pudo hasta bendecir de alguna manera a Ismael y a Agar. Dios puede bendecir algo que hacemos nosotros, pero cuando Dios ha dicho en algún asunto yo me encargo, es mi lucha, es lo que yo voy a hacer. Nuestra parte es confiar en Dios. O sea, no solamente en esto que estamos hablando, ¿no? De decir, bueno, yo quiero una vida espiritual, pero al mismo tiempo voy a ver mis intereses. Yo recibo las promesas de Dios, pero yo decido, o sea, yo quiero confiar en Dios, Dios es todopoderoso, pero yo voy a ayudar a Dios porque para que las cosas vengan antes de lo que, para no tener que estar esperando tanto, que es lo que le pasó a Abraham en este caso. así que aquí vemos un conflicto y Dios se manifiesta, se manifiesta y lo mismo que vemos una historia donde Jesús les hace participar de su gloria, aquí Jesús está expulsando, está diciéndoles así está vuestro corazón, así está vuestro corazón. ¿Y qué solución le damos a esto? Bueno, versículo 20 del capítulo 11, versículo 20, capítulo 11, estamos en Marcos, pasando por la mañana y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado y aquí hay una cosa que hay que ver siempre clara porque si tú sigues leyendo parece que ahora Jesús se va a otro tema o sea, primero está hablándole Pedro mira maestro la higuera que se ha secado y de pronto Jesús parece que les empieza a dar un estudio sobre la fe la oración el perdón ¿no? como que bueno ah mira la higuera ah vale bueno mira vamos a otro tema parece que Jesús se mete en otro tema pero aquí hay una palabra clave en el versículo 22 que es ¿cuál? respondiendo respondiendo Jesús Jesús está dando una respuesta a Pedro no está cambiando de tema estamos en el mismo tema eso es una manera en la que tenemos que aprender a estudiar la Biblia ¿cuándo empieza un pensamiento y cuándo termina? aquí no ha cambiado de pensamiento o sea Jesús no termina la historia del templo la entrada triunfal y la higuera aquí cuando Pedro dice mira la higuera que mal dijiste se ha secado y ya Jesús ya coge otro hilo otra enseñanza no no estamos en el mismo tema entonces Jesús está respondiendo a Pedro le está dando una respuesta en cuanto a qué en cuanto a lo que han vivido en el templo y en cuanto lo que les ha enseñado sobre la higuera dicho de otra manera Jesús está respondiendo a Pedro diciéndole así está tu corazón y esta es la solución esto es lo que tienes que mirar primero lo que habéis dicho antes ¿qué? fe aquí hay un problema de fe lo hemos dicho ahora con el asunto que hemos explicado sobre Abraham Abraham creyó a Dios tuvo fe para creer a Dios pero no solamente tenemos que tener fe para creer a Dios sino tenemos que tener fe para confiar en que Dios sabe hacer las cosas a su debido tiempo y en su debido momento la fe es una fe completa en como Dios lo que Dios va a hacer y en el tiempo en el que lo va a hacer así que aquí el problema del corazón de Israel de un corazón sin fruto y de un corazón interesado que vive por sus intereses lo primero que tiene es un problema de fe ahora estábamos queriendo hacer unos estudios sobre las familias sobre la educación de los hijos y bueno todo este tema uno de los problemas que hay en las familias es una falta de fe en como enfocamos la vida de nuestros hijos Dios está tan escaso tan necesitado de ayuda Él es todopoderoso pero necesita un hombre cualificado bueno Dios puede usar a un hombre cualificado y Dios puede usar a un hombre para nada cualificado aquí lo que Dios está buscando es un corazón arrepentido un nuevo corazón un nuevo nacimiento eso es lo que Dios está esperando y confiar en Dios es una palabra muy recurrente ¿no? oye oye que no tenemos esto chico tiene fe pues mira a ver la usamos mucho pero yo creo que no la entendemos bien o no sabemos hasta dónde o cuando llega el momento por las situaciones de la vida las enfermedades los problemas de la familia no es que me ha pasado esto y ya hay que dejarlo todo y salir corriendo para atender una situación y luego llegas y lo que menos haces es atender la situación el problema es que no hemos tenido fe la oración que también le habla de la oración versículo 24 por tanto os digo que todo lo que pidierais orando la oración tiene que ser una oración con fe así que aquí Jesús le está diciendo a Pedro mira vuestro corazón hay un problema de fe examina un poco cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra bueno tú tienes que preguntarte esto a ti cómo va a estar tu vida o sea va a haber una obra de fe funcionando y esto es un problema que no tenemos que mirar a la historia o mirar a los fariseos es mirarnos al espejo este es un problema que tenemos que enfocarlo ya cuando nos miramos al espejo y preguntárselo cómo está mi corazón en cuanto a la fe segundo la segunda cosa que le dice por lo tanto todo lo que pidierais orando creer que lo recibiréis y os vendrá la oración es otro problema que hay en la iglesia es otro problema que tenían ellos bueno su vida estaba formada en torno y giraba en torno a los intereses y ahí obtenían todas aquellas cosas que necesitaban su mente y su corazón no estaban pensando las necesidades de las personas por eso Jesús tenía que tratar con ellos constantemente sobre quién es tu prójimo amar al prójimo por eso Jesús trató este asunto constantemente porque un cristiano tiene que estar mirando las necesidades de su alrededor no las suyas propias constantemente es fe para nuestros problemas tenemos que tener fe confiar Dios da vestido y da de comer a los pájaros del campo no lo va a hacer con nosotros bueno oración orar sin cesar habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones o sea o sea el motor la bomba el corazón de Israel no era los milagros los sermones que se predicaban no eran las batallas no era la historia el motor el corazón de Israel era una casa de oración ¿cuál es nuestro motor? ¿cuál es nuestro corazón? ¿cuál es la cosa que nos empuja que nos lleva hacia adelante? si no es si nuestro corazón no es una casa de oración aquí hay dos opciones habéis convertido esto en esto no no hay Jesús pone dos opciones o es una casa de oración o si no por defecto lo que hemos convertido en una cueva de ladrones eso es lo que también tenemos que mirar ¿cómo está nuestra vida devocional? nuestra vida de oración y tercero muy importante la verdad es que cualquiera de estos tres temas nos daba para para mucho versículo 26 porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas literalmente lo que puedo decir es que me encuentro gente tomando decisiones fundamentales para su vida y están motivadas por un corazón que no ha perdonado exigimos a los demás una conducta intachable que vale que los demás aquí cada uno tenemos nuestras historias y tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestras cosas que no están bien y ojalá que tú me puedas ayudar a mí que me digas José necesitas esto o otro lo que sea y que ores por mí y que tengas fe por mí pero también tú necesitas perdonarme yo necesito que me perdones pero tú necesitas perdonarme y aquí parece que nos hemos olvidado de eso cuando salimos de las reuniones y nos vamos ahí los corrillos las cosas que se que se hablan en la intimidad de faltas de perdón la crítica porque está alimentada cuál es el fuego que alimenta la crítica un corazón que no perdona no quiere decir que somos ciegos y no vemos lo que hacemos mal claro somos humanos y hacemos cosas mal todos y los que más responsabilidad tienen más precisamente por eso porque tienen que tomar más decisiones y cometen más errores pero cuál es la parte de los demás amar respetar a vuestros pastores los pastores tienen que ser un ejemplo para la grey pero entre todo tiene que haber perdón corazones que perdonen a veces hay gente que lleva años con una carga en su corazón de perdón tienes que librarte de eso aprovecha estos días y pide al Señor que te quite ese peso de encima tienes que perdonar y tienes que amar esto es lo que Jesús le dijo a Pedro respondiendo a Pedro mira Pedro has visto la higuera está maldecida hasta la raíz o sea no es que tiene está enferma y tiene y hay que podarla un poco no está seca hasta la raíz se ha muerto por completo mira el templo la gloria de Israel convertida en una cueva de ladrones esto es como vamos a seguir es lo que podría estar diciéndoles no hay que tener fe hay que orar creyendo orar con fe orar conforme a la voluntad de Dios pero para orar conforme a la voluntad de Dios tenemos que tener una relación con Dios primero hay que escuchar a Dios Dios manifiestame que es tu voluntad y entonces podremos orar creyendo que lo recibiremos porque sabemos que es lo que Dios quiere si Dios nos está diciendo orar por siervos orar por obreros salamías tú sabes que si oras estás orando con la voluntad de Dios conforme a la voluntad de Dios y sobre todo me gustaría poder alargarme mucho más en este asunto del perdón porque bueno yo lo veo normal que haya a veces hay injusticias claro que hay injusticias y que tú a lo mejor estás viviendo una injusticia no es justo lo que te está pasando no te están tratando bien pero tú tienes que perdonar porque además lo dice aquí lo dice cuando Jesús les enseña a orar si tú no perdonas si tú insistes en mantener tu corazón con esa carga de falta de perdón ¿cómo vas a ser perdonado? ¿cómo puedes llevarte eso? ¿cómo quieres ir con eso a la casa de oración y que Dios escuche tus oraciones? eso es como un cáncer allí hay una chica mi vecina enfrente que el otro día la han examinado y han visto un cáncer y ahora estábamos hablando de que ya esta semana le han puesto en tratamiento ¿por qué? porque los médicos saben que hay cosas que hay que tratarlas ya que hay que poner un remedio ya que hay que sanarlo ya cuanto antes porque si esperas un poco cuando te quieres dar cuenta estás comido por dentro estás completamente infectado y eso es lo que hace especialmente la falta de perdón nos carcome por dentro llega un momento que no eres capaz la raíz se ha secado seguido a esta historia está este asunto de la autoridad de Jesús capítulo 11 versículo 27 en el que Jesús también les responde y les pregunta sobre hay una pregunta aquí la pregunta es claro ellos han visto a Jesús que viene y expulsa a esta gente a los cambistas entonces ahí vienen ¿quién? los dueños de los negocios y vienen aquí a decirle oye tú ¿tú quién eres? ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? versículo 27 volvieron entonces a Jerusalén andando él por el templo vinieron a él ¿quién? los principales sacerdotes los escribas y los ancianos la gente de la alta sociedad los dueños de las oficinas de cambio de los puestos de vender palomas con qué autoridad ¿quién te ha dado la autoridad a ti para hacer estas cosas? ¿cómo nos afecta este asunto de la autoridad? mira si aquí no hubiera habido estos intereses estos negocios nadie se hubiera molestado no era un problema de que Jesús entrara en el templo y hubiera dicho ¿qué estáis haciendo? y se hubiera allí apuesto a dar voces ese no era el problema el problema ¿qué era? que la máquina de producir dinero había dejado de funcionar les había echado al chiringuito fuera oye que este nos ha dejado el negocio el problema y el problema para nosotros es cuando nos tocan nuestros intereses otros intereses otras cosas nos dan igual nos dan igual cosas que puedan decir pero especialmente somos sensibles o reaccionamos o nos molesta o nos mosqueamos cuando ¿qué? cuando el asunto que nos toca es nuestros intereses aquellas cosas que son un tesoro para nosotros puede ser cualquier cosa pueden ser planes que nos hacemos para el futuro puede ser un trabajo este es un asunto importante y entonces ¿qué es lo que pasa? aquí tienen un pleito ellos porque Jesús les dice mira os voy a hacer una pregunta el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres ¿de qué hablaba el bautismo de Juan? Juan hablaba de Cristo él había venido a preparar el camino él es el que apuntó y dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que si ellos decían que el bautismo de Juan era del cielo estaban aprobando a Jesús estaban diciendo tú sí que tienes autoridad si decían que Juan no era de Dios se echaban a toda la gente encima porque la gente respetaba a Juan y aquí hay un asunto importante cuando nosotros creemos que podemos decidir qué es lo que es de Dios y qué es lo que es de los hombres si me beneficia puede ser de Dios no es que Dios me ha dado una responsabilidad no es que Dios me ha dicho mira esta chica que es de Dios cuando hay algo que me beneficia es de Dios pero cuando hay algo que rompe mis planes rompe mis tesoros se opone a lo más profundo de mí es de los hombres aquí están metiendo mano los hombres y no digo que no hagan eso los hombres es verdad que a veces el hombre ha metido su mano pero lo que no tenemos nosotros es la decisión de decidir lo que es de Dios y lo que es de los hombres eso no nos pertenece a nosotros porque sinceramente a veces los asuntos que más nos duelen que más nos afectan son los que son más de Dios o es la manera en la que Dios trata de una manera más real con nosotros no quiere decir que lo haga con las bendiciones con las con las bendiciones cuando somos bienaventurados pero a veces es con los problemas difíciles con las cosas que nos que nos dañan que nos duelen aquí hubo en la historia de Abraham Ismael aquí empezó a haber un pleito entre Sara y Agar una burla una historia y se creó ahí una situación molesta una situación difícil hasta el punto en el que Abraham tuvo que despedir y echar fuera pedir que se separara Agar y Ismael ¿por qué? bueno de alguna manera lo que nos está enseñando esa historia es que Dios trata las cuestiones donde nosotros hemos metido la mano pero a veces lo tiene que tratar con situaciones que no nos agradan que nos desagradan o sea que lo que nos está pasando es que Dios por su misericordia nos está tratando nos está corrigiendo en aquellas cosas donde nosotros nos hemos metido por nuestra propia cuenta hemos manipulado nosotros así que aquí vemos en este asunto de la autoridad también tenemos la historia del centurión romano que tenía a su siervo y que pidió que Jesús viniera y cuando Jesús iba a ir le dijo no, no hace falta porque yo tengo gente bajo autoridad y estoy bajo autoridad o sea él entendía y que dijo Jesús de este hombre en verdad no he visto tanta fe o sea mira un asunto de autoridad Jesús lo cataloga lo pone como un asunto de fe porque este hombre entendía como funcionaba el reino de los cielos y entendía cómo funciona la iglesia de alguna manera y aquí hay una cuestión de autoridad también hay que saber estar sometidos y saber tener autoridad Dios nos ha dado autoridad sobre nuestras propias vidas pero Dios también nos ha dicho que estamos bajo su autoridad cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas recibimos a un salvador solamente no recibimos a un señor y un salvador un señor que tiene señorío sobre nuestras vidas que nos ha dado un saludo a un saludo que nos ha dado Gracias por ver el video.